Eje, rudy Arias, zona 7 Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de tomar Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Tengo el alma destrozada Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que no te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Rudy Arias Zona 7 Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Amigos traigan cerveza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.